Yo quiero herirte más Al menos sabes que no preguntes por mí Ya dos pasos y fin Terminó la novela ya Si te desvino feliz, jamás regresaré No me acordaba nada No me va a alcanzar No me siento porque todavía no tienes ¿Vos sabés que me miraste entre dos megapíxeles? No me va a alcanzar Y fui a mirar el sol Mientras tus ojos te debían cas Te ríes pero no preguntes por mí Si te vayas hasta aquí Pero los días después no volverán No te ríes pero no preguntes por mí Mira grabando ahorita No, no me va a alcanzar No, no me va a alcanzar No, no me va a alcanzar Graba, graba Y ya le voy a poner pausa No, no me va a alcanzar